La Policía Nacional se permite informar que se generó la legalización de captura de los responsables de la muerte del menor que se encontró fallecido en su vivienda el día domingo 23 de octubre aquí en el barrio Gaira. Quienes fueron dejados a disposición de la autoridad competente y ya afortunadamente en relación a la legalización de captura se le imputa el cargo de homicidio y tortura. El padre biológico y la señora Madrasa. ¿Cuáles son los delitos concretos? Homicidio y tortura. ¿Se comprobó que estos dos estarían relacionados con el fallecimiento o solamente la Madrasa? Eso es materia de investigación. En términos de quién sería el responsable directamente, lo que sí puedo decir y es un rechazo total y enérgico de parte de la Policía Nacional que esperamos que toda la comunidad a nivel nacional también lo tome como propio. Este rechazo es que este niño venía con un sistemático tema de maltrato constante por parte de sus familiares y también los hacían entre ellos, entre los dos menores, su hermanito y él, maltratarse mutuamente. Lamentablemente esos hechos quedaron registrados en un celular, es lo que yo entiendo, unas imágenes que ya están en manos de la autoridad competente donde se muestran ese tipo de actuaciones que debemos rechazar totalmente. ¡Gracias por ver el video!